Yo sé que tus amistades hablan mal de mí, dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo, es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating, don't believe them, girl, they're just hating They meten cosas en la mente, no, no, no le pongas atención Tú y yo, enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo, que no interfiera a nadie, no podrán alejarme, no Tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí, tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti, y que lo sé por el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan, sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para ti, tú eres para ti, tú eres para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Recuerdo la primera vez que yo te vi, en la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón, usé todo mi valor pa' confesarte mi amor Y desde ese día nuestro amor creció, inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo, que nada destruye este amor